amigos muy buenas tardes bienvenidos una vez más a su canal osmo blog el día de hoy tenemos un nuevo vídeo a petición de muchos seguidores me han preguntado que sí que sucede cuando llueve y acaba de hacer bloque no en días pasados pues así nos pasó venía una tormenta se empezó a hacer bloque en la mañana pero como eso de las 11 de la mañana empezó a llover fuerte de la nada no se nubló rápido y por nos ganó ya no alcanzamos a taparlo y ahorita le vamos a mostrar cómo quedó el bloque no para darle respuesta a todas aquellas personas que nos han preguntado pues pues aquí está el bloque para lo mía prácticamente nada más se deslabó de la parte de arriba lo que venía siendo el último que se hizo lo que se hizo al principio no le pasó prácticamente nada no están como si nada menos estos fueron los primeros no fueron muchos apenas iban tres sacos no fueron muchos y pues nos confiamos no porque todavía faltaba un día para que llegara la tormenta pero llegó antes entonces pues así quedó estos son los que se habían hecho los últimos y esto si se deslavaron de la parte de arriba se le cayó lo que viene siendo el cemento y el fino y quedó bien quedó lo que viene siendo el gran sol no lo grueso no de la arena entonces así quedó el bloque así como lo pueden ver de hecho este bloque se puede vender todavía pues si alguien lo quisiera así si se puede vendernos porque nada más fue por la parte de arriba pero pues así la gente no lo va a querer este va a quedar como para para desperdicio ni no lo bueno que no fueron muchos pues así está la cosa para lo mío así está la cosa pues así está la cosa para lo mío espero que les ha gustado el vídeo muchas gracias a todos los que se han suscrito y cada día somos manos ya somos más de 3.300 suscriptores muchas gracias a todos y nos estamos viendo para el próximo vídeo ánimo